nosotros tuvimos varios problemas aquí como dice el señor los políticos vienen, nos visitan, pero no prometen últimamente ha venido el altar de actual lo prometió lo contiene, lo hicieron de una vez lo prometió también en la Casa Cruz que la tenemos comenzada pero le falta mucho, le falta pañete donde está la Casa Cruz, aquí cerca aquí cerca, la tenemos nos prometió también las casas de la señora que está en un mal estado de darle una mano a Judas esperemos que también nos hayan echado un saludo de ruido otras cosas es con los ingenieros de la autopista, de la ampliación de la autopista que vemos cuando están dejando como que me dice cerrado en esta área sin salida ellos lo hicieron con el ingeniero Antonio Ramírez hicieron una reunión con nosotros en la comunidad de Boca de Yugoas allá nos plantearon de hacer la imaginar de Boca de Yugoas hasta la entradita hasta la entradita de aquí desde los Goyavitos sí, de los Goyavitos pasando a la misma arena por los Goyavitos también sí, por los Goyavitos también para unir las tres comunidades y luego seguir las calles que entras a unirlas con la de la escuela que es muy importante para nosotros porque como ustedes ven en cruzar esa pista los niños todos los días es un peligro ya aquí se ha perdido muchas pérdidas gente mayores niños como quieras muchos accidentes si nosotros no unen esa calle por ahí sería una de las manos amigas pero últimamente nos hemos informado que hay cierta persona que no quiere como que las dos comunidades se unan por allá atrás ¿por qué? que hay cierta persona sí